En sí, cuando la Biblia habla de esto, habla precisamente de que el cristiano no vive de el mundo. El único derrotado es el diablo y el mundo. El cristiano vive de poder. Cuando hay poder de Dios, esa vida está llena de autoridad. Cuando uno está lleno de poder de Dios, pueden pasar las circunstancias más difíciles que pueden pasar. Pero Dios te da poder para agua de sangre. Y yo, hermano, venía yo meditando en esto. Hay cristianos que utilizan esa frase que dice, hermano, me siento derrotado. Pastor, me siento que el diablo me ha vencido. El diablo puede atacar, pero el diablo ataca hasta donde uno se lo permita. Porque el diablo está en el cielo. Yo quiero decirles, hermanos, que la vida cristiana está llena de momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles Dios nos permite para que podamos ver el poder de Dios. Un cristiano que esté enfermo puede testificar del poder de Dios. Un cristiano que esté pasando un momento difícil puede testificar del poder de Dios. La vida cristiana es hermoso al cielo. ¿Quién? No, vamos a pasarle. ¿Cómo reprogramos con el diablo? Cuando una persona que no tiene a Dios Se desconsuela Está lleno de incertidumbres Y de dolor Pero una persona Que tiene a Jesucristo Se llena de fortaleza Hermanos Yo le quiero decir La única fuente de alegría Y de fortaleza que nosotros tenemos Es Jesucristo Por eso yo hoy estoy en este ayuno Yo le quería decir Nosotros vamos a dedicar más tiempo A buscar al Señor Vamos a dedicar más tiempo A sentir su presencia A renovarnos de su poder A renovarnos de su gloria Usted cree que Dios Ha hecho oídos sordos A las necesidades que su corazón tiene Nunca hermano Dios conoce su necesidad Pero la necesidad más importante Y más apremiante es Su nombre en nuestras vidas Su poder en nuestras vidas Su espíritu en nuestras vidas Su fortaleza Dice la Biblia Oh cuánto amo yo Tú me encantas Todo el día de ella es Mi meditación Yo quiero animarles En el nombre de Jesús Como se sostuvo Como un juicio Como un juicio Como un juicio Como un juicio ¿Cómo sientes que Jesús estuvo Un javel invisible? Es que Él lo reía Para la gente Que no cree en Dios Es invisible Para los que creemos Que Dios es real Es visible Porque nuestros ojos De la fe pueden salvarlo yo le quiero decir en el nombre de Jesús el cristiano viene de poder en poder hermano si usted está pasando un momento difícil tranquilo hay mucho poder en el nombre de Jesús usted está pasando un momento de preguntas o incertidumbre vamos a ir de poder en poder el diablo no nos va a venir aquí a vernos el diablo no nos va a robar la bendición el diablo no nos va a quitar la alegría no porque el curso del Señor es de nuestra fortaleza hermano vamos a ir con el poder pasamos un momento difícil de decir pero hermano hay algo hermoso Dios cambia la nariz en sonrisas meditaba yo hermanos en el pasaje bíblico cuando Jesús se monta en la barca con sus discípulos Jesús queda dormido cuando Jesús queda dormido bueno bueno él como hombre sentía sueño y sentía el deseo de descansar porque él como Dios él no descansa dice la biblia que el dios eterno es Jehová igual y soluciones y el diablo no se practica con cansancio pero nota usted aquí en la biblia que Jesús como hombre estaba durmiendo los apóstoles iban delante y Jesús se quedó dormido en la parte de atrás de la barca la biblia dice que comenzó una gran tempestad y pregunto si los apóstoles hubieran sabido quién era si hubieran desesperado por esa tempestad entonces déjenme decirle que Jesucristo está en nuestra barca pueden pasar los vientos las olas las lluvias los truenos los rayos pero Jesucristo está en la barca y si Jesucristo está en la barca la biblia nos enseña de que Jesús le he despertado muy atribulado maestro despierta que perecemos que pasa hombre de poca fe va calla el poder siempre la pregunta es en esta mañana será que tú eres consciente de que Dios está en tu barca si Dios está en tu barca tú no tienes nada que te ver si Dios está en tu barca tranquilo que Dios está aunque no aunque creas que Él no te escucha porque a veces eso pasa uno cree que Dios no le escucha uno cree que a veces Dios no le responde uno cree que a veces Dios está bravo con uno pero Dios está ahí presente y si Dios está ahí presente no se preocupe que en cualquier momento Dios le va a decir a su mar calla el poder hacer y yo en el nombre de Jesús le quiero decir vamos a ir de poder en poder porque el poderoso está con nosotros en el nombre de Jesús amén vamos a colocarnos en piedra vamos a darle gracias a Dios por este consejo que tú estás con nosotros Señor Dios que estás con nosotros